La RENACIONALIZACIÓN Una de las cosas fundamentales de los logros del proceso fue detener la privatización de nuestras riquezas, nuestras industrias básicas, la educación, la seguridad social y la salud. Está bien, a través de eso se le dio una vuelta total de timón al rumbo que llevaba el país en función de un plan privatizador de petróleo de Venezuela que hubiera significado nuestra ruina. Sin embargo, yo veo para el 2021 lo siguiente, una verdadera nacionalización de la industria petrolera en el sentido siguiente. Hasta ahora, por cuestiones circunstanciales, hemos tenido que recurrir a asociaciones, asociaciones estratégicas, uniones, contuberrios, etc. Yo pienso que es el momento de iniciar una continua, consecutiva, tesonera, verdadera nacionalización de nuestras industrias básicas productivas, no sólo la petrolera, sino todas las demás en el sentido de que sean 100% nacionales. Para el 2021, yo creo que la última transnacional debe ser despedida con un enorme homenaje del territorio venezolano para que tengamos una economía verdadera y plenamente soberana. Tres, energía. Fíjense, efectivamente, dentro de los esfuerzos del proceso, estuvo utilizar la energía como una fuerza estratégica. Entenderla como un poder y no como una debilidad. Siempre Venezuela estaba culpabilizada. ¡Ay, qué horror! Tenemos energía, somos un país inútil, no servimos de nada. Eso ha cambiado diametralmente. Pero dentro de las sombras del proceso, yo diría que hay el hecho de que no se ha superado el elemento histórico que estamos arrastrando como desde los años 20 del siglo pasado, de la dependencia del ingreso de los hidrocarburos. Tenemos que iniciar ya un plan orgánico, coherente, ejecutivo, dinámico, con el objetivo de superar la independencia de los hidrocarburos. Porque vamos hacia una sociedad en la cual se habrán agotado los hidrocarburos entre unas cuantas décadas. Venezuela debe servir de modelo para el otro tipo de economía y de vida social que aparecerá a partir de eso. Hay ejemplos de eso en Noruega. Noruega es un país escandinavo, dependiente en parte de los hidrocarburos. Y la reconversión de Noruega hacia la energía eólica y otras formas alternativas de energía es verdaderamente asombrosa, prodigiosa e interesante. Yo hablé una vez con Jake Bokminter Foller, el inventor del domo geodésico, y él decía que era un crimen quemar hidrocarburos por la energía. Los hidrocarburos son para la química, para insecticidas, para medicinas, para plásticos, para toda esa serie de cosas. Hay que cambiar el rumbo de esa industria y esa es una de las tareas que se tiene que proponer Venezuela y el mundo con Venezuela. Cuarto punto, socialismo. Venezuela está entre los países que de una manera escandalosa, desafiante, abierta, planteó de nuevo el tema del socialismo al mundo cuando todo el mundo andaba tratando de disfrazarse de neoliberal o intentando que lo reconocieran allí, por lo menos como un moderado neoliberalizante. Este, pero yo diría que nos hemos quedado en una situación casi estática de empate. Nos proclamamos como socialistas, pero fuera de petróleo de Venezuela y alguna de las grandes industrias básicas, somos un país capitalista. La constitución lo reconoce así. Se dice por allí que no es malo ser rico y que es legítimo enriquecerse. Vivimos en una sociedad dual y yo pongo en una fábula que dice que cuando uno intenta en un mismo gallinero hacer un sistema mixto con gallinas y con zorros, a la semana solo quedarán zorros y además se comerán al granjero. Entonces, hay que superar esa indefinición y superar esa indefinición entrando en la batalla ideológica que es una de las más importantes. Yo veo en este proceso el hijo de todo el esfuerzo tesonero ideológico que hicieron los intelectuales de izquierda a partir de los años 60 en Venezuela. Ahora, ¿qué tenemos actualmente que nos impida, y a las nuevas generaciones sobre todo, hacer un esfuerzo paralelo para hacer una ofensiva ideológica que nos defina, nos clarifique y nos ponga definitivamente en el rumbo de una sociedad abiertamente socialista y no de un híbrido incompatible? En ese sentido, bueno, vuelvo a la vieja certidumbre de Lenin. No hay revolución sin partido revolucionario, no hay partido revolucionario sin ideología revolucionaria. Dentro del socialismo tenemos que crear un partido de cuadros. No hay tiempo para explicar todo lo que eso significa, pero un cuadro es un verdadero militante, es un soldado de la revolución, es una persona que en vida, obra, pensamientos y acciones, está dedicada a la revolución, no es una persona que está intentando ganar posiciones, colocándose en sitios, que piensa en una cosa un día y otro día otro, y que uno lo ve repentinamente enriquecido, eso es todo lo contrario a un cuadro y de lo que necesitamos. Quinto, misiones. Dentro de los logros de este proceso han sido espectaculares los saltos que se han dado en atención a la salud, en apertura a la matrícula, sobre todo en educación superior, incluso en acceso de los niños a la... que antes estaba coartada por una serie de contribuciones que inventaban los mismos profesores, la distribución de alimentos, la multiplicación de la salud y su acceso. Ahora, las misiones, sin embargo, a la vez que son una solución, son un problema, entre comillas. ¿Por qué? Una misión es la confesión de un problema que el Estado no ha podido resolver, sencillamente. Y en ese sentido, mucha gente lo ha señalado, yo lo he señalado, entre otros, no puede haber dos Estados paralelos en un mismo país, uno que no funciona y otro que sí funciona, uno que toma soluciones prácticas e inmediatas y otro que se pierden laberintos burocráticos y nunca resuelven y funciona nada. Esa inmensa luz que han sido las misiones, tanto las nacionales como las internacionales, debe arrojar también una luz sobre el problema fundamental que es la reforma del Estado, la reestructuración del Estado, la creación de un poder del Estado al servicio del pueblo y un Estado que sea racional, diáfano, sencillo, simple. Entonces, piensen ustedes hasta qué punto, a pesar de la ley de simplificación de trámites administrativos, sigue siendo para el ciudadano como una pesadilla cualquier contacto con el Estado. Es un Estado al que se defiende, al que se protege, al que se proclama, pero cada vez que uno va ante una taquilla, empieza un infierno inmencionable que obliga a quién sabe cuántos de esos votos que se han perdido en algunas de las elecciones han sido destruidos dentro de esos mecanismos de las elecciones. Tiene que haber entonces una reforma del Estado, pero también una reforma interna en las propias misiones. Piensen ustedes que en las propias misiones, muy frecuentemente, y a pesar de que se han reconocido algunos derechos, no se le da a la persona que colabora en ellas ni contrato ni nombramiento. Su situación es enteramente precaria. Las remuneraciones son mínimas. No son remuneraciones, hipócritamente se le llama incentivo para que no entren en la ley del trabajo. Las personas a veces, ni siquiera una madre tiene derecho a prenatal y postnatal, por ejemplo. Estoy hablando de cosas que conozco directamente. Conozco misiones o nuevas estructuras en donde se pretende que la gente trabaje siete días a la semana consecutivos. No estoy mintiendo. Entonces también, dentro de esto tiene que haber una mirada interna. Los derechos deben concederse adentro. Sí son concebibles en el socialismo necesarios e indispensables. Grandes saltos de sacrificio en el que hay que dejar las entrañas, pero ese sacrificio no puede darse en esos extremos, mientras toda otra parte de la población se enriquece oxenamente, de una manera especulativa, improductiva, a costa del sacrificio de otros. Entonces, eso tiene que estar dentro de las grandes luces que tenemos que ver resueltas para el 2021 y preferiblemente para el 2011 o el 2010. Gobierno Bolivariano